¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Se vendrá el lanzamiento de piernas hordas! ¡Va Rembrandt! ¡Gol! 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 ¡De Lobos! ¡Ahí está Rembrandt Flores con una sobriedad tremenda en la definición! ¡Pone el 1 a 0! ¡Está arriba el equipo de Lobos a los 8 minutos! A los 8 minutos Rembrandt Flores cobra espectacular, engaña a Salazar y bueno, se le viola de asistos necesarios con la pelota, la táctica fija. ¡Centro de cabeza! ¡Gol! 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 ¡De la Honduras Progresó! ¡Erik Andino Portillo! ¡La táctica fija! ¡Ahí está siempre! ¡La vieja confiable! ¡Aparece de cabeza! y luego Erick Andino con la pierna derecha 45 minutos, estamos 1 a 1 Yo iba a decir no me tilten de ventajista pero la realidad es que cuando se está acostando en la generación, bueno ahí está Doña Táctica fija Un movimiento de manos para Lobos, ahí está Rembrandt ahora sí puede colocar el centro cerca del punto penal Guillén la tiene, ¡Gol! 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 César Guillén en una muy buena combinación con Juan Ramón Mejía llega el segundo sabía que había más goles UPN2, Honduras Progreso 1 Agréguemele golazo doctor, que golazo Atención con esta Erick Andino mete el pase filtrado para Mercado ahí está el tanque balón hacia el 12 Dixon mete la pelota ahí un depío ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡Del Honduras Progreso! ¡El pibe Guevara al acecho termina cerrando la jugada de pierna derecha le da el empate y por supuesto oxígeno a Londuras Progreso UPN2 Progreso 2 en 84 minutos Silencio Freddy dijo el pibe Guevara cualquier análisis se va por la borda cuando de repente cae un gol un gol cambia cualquier cosa no importa el rendimiento la fecha ahora le va a poner velocidad balón en profundidad puede ser para Rafita Gámez ¡Haga la Rafita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cocotero! ¡Rafita! 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 saca un bombazo de pierna derecha y la manda a guardar ahí donde nadie quiere llegar ni siquiera los peces no quiere llegar nadie pero la pelotita ¡Sí, Alejandro! Vida 1 Motagua 0 ¡Golazo de Rafael Agámez! ¡Qué pelota por favor! la que le ha metido ahí Marvin perdón Alexander Laficha Aguilar pelota en profundidad de Laficha y el bombazo que saca de pierna derecha el colombiano de 27 años y anulando por completo la barrida que llega a distiempo de Denil Maldonado le... ¡Está bien! ¡Lo acepto! ¡Está bien! ¡Atención! ¡Allá estaba el mango! ¡Segundo palo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Vida! ¡Gol! 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 ¡Gol del Rojo! Alexander Laficha Aguilar al segundo palo y esa vida juega Pubs está colocando el segundo está colocando el segundo del partido el minuto 65 llegaba el mango Sánchez en el tiro de esquina lo pasa totalmente a Marlon Licona ¿qué pasó Licona? y llegaba la ficha Aguilar simple y sencilla Tres goles a dos vamos a ver los goles aquí vamos a ver el primero de Frankie Flores surtazo arriba para establecer rápido en el partido el primer gol para el equipo aurinegro que no cree en nadie y que ahora el nuevo líder del torneo de liga la vemos nuevamente la jugada en la que Frankie Flores logra abrir la lata de la portería de Francisco del Riego y poner en ventaja a España tremendo zapatazo para mandar la pelota al fondo por parte de Frankie Flores y encontrar el 1 a 0 en el partido aquí llegaba el juvenil Marco Aceituno peleando por esa pelota y Marlon mandándola arriba otra más era el Bubba López el que se quedaba con la pelota en el cabezazo de Arán ahí muy bien Bubba con sus intervenciones y va a llegar esta que se falla increíblemente Omar Rosas mire que cerca está y estrella la pelota en el vertical está peleado totalmente con el gol y esta otra yo creo que Omar Rosas hay que hacerle un exorcismo hay que hablar con Francisco del Riego para que lo riegue si algo está pasando ahí está Marco Turio Aceituno que fue de gran novedad hoy en la formación titular ante la ausencia y aquí va a llegar su golazo si un golazo para el juvenil Marco Aceituno que ha sido una genialidad dejaba la marca y después sacaba el remate de Zurda para clavarle en un ángulo golazo era el 2 a 0 en ese momento pero Platén se descontaría en la segunda parte con un fantástico tiro libre antes esta jugada que intentaba ahí Gerson Chávez era Junior Lacayo el que no podía sacar el disparo a puerta aquí vamos a ver esta de Platense un disparo el balón se iba arriba Aranda en los intentos parece que mejor ahí este es un golazo la cancha Cuba ahí no llegan ni las arañas y marca un golazo Jorge Cardona que para mí fue el más destacado de Platense si la verdad que lo dejó todo el capitán Celacio y aquí mostraba toda su clase con este potentísimo remate el Real España con un hombre menos en la cancha lo inventaría es un bombazo aquí en un momento de la expulsión si son reclamos indebidos de faltar respeto ahí se ahí se aprecia que le lo lo irrespeta si Cuba López y lo expulsa tiro libre José Alejandro Reyes era el que lo intentaba y aquí Joe tuvo para marcar el 3 a 1 pero el riego lograba quitarle la pelota al 10 del conjunto aurinegro y aquí el penal si una falta para mí evidente le terminan cometiendo a Gerson Chávez ahí se equivoca el defensa y una gran definición por parte de Kevin Álvarez ahí va el trencito el 3 a 1 la máquina aparecía la máquina a los Robert Lewandowski así se impulsaba y así la mandaba al fondo el partido 3 a 1 en ese momento y acá se salvaba el platense le pegaba en el hombro la pelota a Kevin Álvarez parecía que podía llegar otro un disparo que se baja miren lo que hace Alejandro Reyes el puntero gran actuación del riego sí y este es el descuento 3 a 2 terminaba el partido con el gol de André Orellana ahí estamos como define André Orellana marcando su segundo gol ya en el campeonato y de esta manera en España le ganó a platense 3 a 2 Carlos Ongoñez Orlando Fonse Morazán a todo este gran equipo muchas gracias pendiente próximas transmisiones internacionales en deportes TBC un jugador referente por parte de Real Sociedad llamar Charles y ahí vemos como por el sector de la izquierda se hacía la jugada y muy bien el aprovechamiento por parte de Charles una excelente manera de aprovechar ese balón y ahí está el primero los de casa sí incluso tiene que dar un paso hacia atrás Charles por la diagonal pero lo hace muy bien y se posiciona bien para y se posiciona bien clara, primero Alexi para Suazo, Suazo para Damín y Damina Esta jugada aquí vemos produciéndose desde media cancha y ahí va el momento de controlar bien el balón y el disparo soberbio que sería bien al ángulo, muy bien para Victoria que despertó en estos últimos minutos y ahí está el marcador, ganándolo Y vamos a ver lo que ha pasado en la cancha del Estadio Nacional Chelato-Uclés, donde se presentaban Olimpia y Maratón para cerrar la jornada número 11 sin duda alguna, el partido más atractivo de esta fecha y el partido iba a arrancar con un gol rápido, de esos que llegan en los primeros minutos Justin Arboleda aprovechaba muy bien el pase de Michael Chirinos y sacaba un tremendo latigazo para marcar el 1 a 0 Una gran asistencia, una muy buena combinación que hace el Olimpia va al encuentro de la pelota Arboleda, hace el control orientado para dejar en la derecha superar la marca de Chapeta Vargas luego con un disparo abajo vencer la portería de Luis Ortiz confirmando Arboleda que está recuperando su gran nivel goleador es un delantero que le puede que le factura goles al Olimpia y que aparece en momentos como estos Como decía Arboleda estos goles condicionan a veces los partidos, aquí está otra oportunidad de la Olimpia un disparo de Jorge Álvarez al final no alcanza la parón busca pierda De acuerdo, era para ver quien lograba encontrar la pelota aquí un intento de maratón pero Edil Mengíbar bien plantado Juan Vieira al fondo para quedarse con la pelota tiro libre que se estrellaba en la barrera y después el balón que quedaba para este intento nadie lograba conectar de cabeza el balón que le pasaba a Alans Vargas que no podía alcanzar esa pelota en ese centro que lograba peinar ahí con lo justo me parece que era Jorge Álvarez vamos al segundo tiempo aquí vamos a ver esta acción aquí por parte de Félix el centro el balón que va a llegar aquí para Ortiz que no tiene ningún problema para quedarse con la pelota aquí está Josman Figueroa una jugada en velocidad tiro libre y mire que cerca estuvo aquí el Olimpia de marcar en el tiro libre que Jorge Álvarez lograba rechazar la pelota pegaba en el poste y evitaba la caída de su puerta en ese momento el partido estaba 1 a 0 vea usted el remate la pelota que volvía a quedar ahí para este es el error del si mire esto un brazo de Molina a Vieira que está rodeado tiene dificultades bien Chirinos en la presión Boniek rápidamente a Chirinos rápidamente Chirinos a Boniek no hay pérdida de control de la pelota el balón rueda rueda y al final termina con el disparo del patón por lo por lo colectivo por la jugada colectiva es quizás el mejor gol del Olimpia en el partido ¿por qué? porque la secuencia de pases me parece que está bien desarrollada bien estructurada hay dos cosas también de los dos goles de Olimpia en estos dos goles Molina está fuera de posición en el primer gol no ayudó a Vargas cuando estuvo en el mano a mano con Arboleda y aquí Molina se equivoca en el pase viendo que está rodeado de tres jugadores del Olimpia su compañero aquí vamos a ver esta jugada para Arboleda el disparo de Arboleda el balón queda suelto llega Ortiz y aquí logra quedarse con la pelota cuando el Olimpia ya buscaba hacer el tercer gol y buscaba liquidar el partido el conjunto de Pablo Lavallén y aquí se animaba Josman Figueroa que había ingresado de cambio al partido metía primera metía segunda y le servía la pelota a Jerry Benson el goleador de los melenudos lo habían extrañado las redes bueno aquí estoy decía Jerry y mandaba la pelota al fondo que bien el movimiento que hace justamente Jerry Benson por los centrales en medio de los centrales como sabe hacerlo un gran delantero un gran goleador y ahí se reencuentra con las redes Jerry Benson para sentenciar el partido aquí hay una para maratón un disparo de Molina el balón pee en el poste justo en la volada de Mengíbar el balón se iba para afuera no sé por qué marcó córner el árbitro el balón fue llegó en el poste y luego el tiro libre a la posición de Mengíbar que hace lo correcto mandar al córner y aquí el Olimpia amenazaba con el cuarto gol Jerry mandaba la pelota Molina terminaba mandándole al tiro de esquina porque no le alcanzaba el guardameta Luis Ortiz no tiene para nueve Molina García la gran diferencia que hace Jerry Benson porque ahí tuvo que haberse desmarcado se acababa el partido así que ganó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!